Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Odín Tu Poderón para decirles que voy a hacer una transmisión de esta nueva plática, conferencia, disertación, este, este, no me gusta decir conferencia porque no soy conferencista, pero este nuevo numerito que estoy haciendo sobre lo que nos está pasando con esta pandemia se llama Que el recogimiento no nos recoja. Hablo un poco de todo lo que ha habido en la pandemia, hablo un poco de estas nuevas formas de enfrentar los problemas, hablo un poco de mi filosofía de vida y dónde y cómo y a qué hora le entro a esto. Voy a estar este 6 de junio, 6 de junio a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Se puede ver en cualquier lugar donde puedan comprar boletos por e-ticket, e-ticket. Si se meten pueden verlo ahí, lo pueden ver en Honduras, lo pueden ver en Argentina, en Chile, en cualquier parte del mundo, nada más que va a ser a la hora de la Ciudad de México, 7 de la noche. Así es que quieren ver esta nueva plática, conferencia, disertación, platiquita entre amigos, no se la pierdan. La información debe de estar aquí pegada al video, seguramente en alguna parte, la cual la gente pergunte en dónde. Aquí está en alguna parte, arriba, abajo. Yo qué sé, búsquenla. Pero en e-ticket, métanse, compren su boleto y nos vemos el 6 de junio a las 7 de la noche. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!